Música Bien señores, en los últimos días la revista ha recibido el impacto de lo imposible de detener primero la enfermedad de nuestro compañero de toda la vida Machi Constant y Miguel que quiero primero agradecer todos los amigos de Machi todos los amigos de la revista que se han preocupado por la salud de Machi realmente Machi se ha podido recuperar de las afecciones que se llevaron a cabo en su organismo sin embargo, él entiende que no se encuentra lo suficientemente hábil para trabajar en un programa de televisión en este momento él encuentra que tiene algunas limitaciones que le quitan la velocidad que requiere y la agilidad que requiere un programa diario de televisión él está en muy buenas condiciones físicas pero él mismo ha decidido guardar un poco más de tiempo para su recuperación física sobre todo aquello de lo motor su expresión, etc. en el caso del doctor William Hanna el doctor William Hanna mucha gente, pacientes, políticos amigos de las revistas, familiares todos quieren saber cuál es la situación del doctor Hanna sobre todo después que una emisora local ha difundido informaciones tratando tratando de dar alguna primicia que es una tendencia que tienen todos los medios y todos los periodistas de dar la primicia realmente el doctor Hanna hoy día 4 de agosto sintió los primeros síntomas de la chikungunya parecía un enfermo más con dolor articular y las cosas por la razón de la edad y de su misma condición de médico porque yo quiero que se sepa que la estadística dice que a los médicos se le complican más las cosas que a los pacientes que no lo son se comenzó un proceso de complicaciones en que muchos de sus principales órganos vitales sobre todo meninges, pericardio y pleura cerebro, corazón y pulmones fueron afectados hoy afortunadamente el doctor Hanna se encuentra en plena recuperación pero todavía está en coma inducido en los Estados Unidos la salud no es un secreto y sobre todo de una persona que tiene tantos pacientes y tantos años ejerciendo la medicina el doctor Hanna se graduó de médico en 1960 y hoy pues son 54 años que tiene de ejercicio profesional de los cuales 10 fueron en Estados Unidos y el resto aquí en República Dominicana de modo que el doctor Hanna todavía está en los Estados Unidos en un hospital de Florida luchando por su vida le agradecemos muchísimo a todas las personas que se preocupan por la salud de William Hanna en la mañana de hoy Gracie de la Cruz dio una información que yo quería enriquecer resulta que ella estaba hablando de algo que tiene que ver con una especie de racismo y de rechazo de la raza negra el el tema no es nuevo inclusive ella en una forma indirecta lo trató en uno de los temas de su programa que es el el verificador el verificador pero es el tema de el el tratamiento que le dan algunos empleados a el peinado y la identificación física de las personas que van en búsqueda de la célula le piden que muestren sus orejas y algunos piensan que si el peinado desnaturaliza mucho la cara cosa que no es así pues se extreman en esa dirección pero el tema no viene con respecto al verificador viene a que no podemos presentar un tema que es eterno nosotros nosotros que somos los de mayor edad de este panel mucho más que carlos muchísimo más que greicy le podemos decir que aquí en república dominicana como en todas partes del mundo en todas partes del mundo hay discriminaciones raciales religiosas sociales y políticas todo el mundo lo sabe naturalmente como nosotros tenemos la particularidad de que fuimos de que nos independizamos del hermano país de Haití único país de América que se que se independizó de otro país a veces se confunde el nacionalismo con el racismo y tú oyes un dominicano que dice yo no soy haitiano pero no lo está diciendo por su condición de negro sino por su condición de dominicano ese problema no es nuevo usted va a las oficinas públicas y ve a veces que te ponen un negrito o una negrita de contrapelo de contrapeso pero la mayoría de las personas tienen condiciones eh eh físicas que ellos entienden que es lo que la sociedad tiene como belleza que no es así sin embargo yo quiero decir también que en la televisión en la televisión existe mucha discriminación con el asunto de la telegenia excepto en aquellos que tienen mucho talento como los músicos y los artistas lo que buscan son imágenes excepto república dominicana excepto revista 110 que nunca ha tomado en cuenta lo físico para tener colaboración de otros sectores aquí de los 30 años que tenemos todo el mundo ha visto que viejos turcos negros no han sido discriminados y nos critican mucho por lo por lo bajo eso no es televisión entonces quería decir que no es un tema nuevo las discotecas señores las discotecas tenemos 30 años que siempre aparece una discoteca que tienen en la puerta un un personaje que devuelve por los aspectos cuando lucen que no son telegénicos pues los devuelven le dañan la imagen al negocio dicen ellos le dicen fiesta privada si exacto entonces lo que yo quería decir es que no es nada nuevo no estoy diciendo que bueno ni que es malo sino es que no es que no es nada inclusive lo que más me molesta es que las expresiones más duras racistas justamente provienen de los mestizos y los mulatos tú tú oyes como un padre orgulloso dice mi hija se casó pero se casó con un blanco para mejorar la raza ese es ese es el punto ese es el punto aquí lo que se está discutiendo no es la discriminación en sí desde luego en la sociedad hay un desconocimiento sobre los alcances de los derechos que tienen los ciudadanos porque la gente tiene desconocimiento de eso por el sistema educativo que no fomenta esos derechos ni los valores que tiene el ciudadano ni le explican lo que es la ciudadanía el problema está en que el currículum educativo que se ha implementado en este país que se ha escogido la cantidad de temas que se va a discutir en las escuelas no se ha profundizado en la historia nacional y hay un vacío de desconocimiento sobre la identidad de la República Dominicana el tema de sincretismo tiene la Academia de Historia de otra vez ver de qué manera esos contenidos se estudian en las escuelas porque el dominicano sale de la escuela sin una información oportuna sobre su verdadera identidad aquí en este país hay gente que usted le dice usted es afrodescendiente y no lo cree no se siente no se siente porque no se lo enseñaron en una cultura como la dominicana que es un híbrido es un híbrido no es una una raza pura una raza pura es un híbrido pueden darse ese tipo de manifestaciones el dominicano a veces es más fácil para el dominicano que por ejemplo para un ciudadano chino ruso asimilar otra cultura más fácil que ellos es por el sistema educativo y por la información que reciben los niños desde temprana edad y por el modelo también de belleza que es simplemente en el país la República Dominicana está en el medio del Caribe nosotros vivimos alejados de nuestra cultura del Caribe queremos ser norteamericanos queremos ser más europeos y vivimos en una isla somos isleños lo que te quería decir era que todo lo que tú has dicho es así porque eso es lo que nos ha enseñado y lo que no han querido variar pero también en el contrapeso está que yo que soy una persona de digamos de la mitad del siglo XX pasado yo viví dos etapas tres tres experiencias que yo te la digo y te dice y será verdad óyeme cuando el doctor Hanna llegó a Estados Unidos estaba en 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 el estado de Arkansas en Little Rock una pequeña ciudad había una guerra racial entre blancos y negros tú tienes el caso de Juan Marichal y de Felipe Alou y de Ricardo Carti ellos te pueden contar que ellos tenían que ir al restaurante de negros y no se podían montar en el asiento adelante tenían que montarse en el último asiento del agua pero no estoy hablando del siglo XIX estoy hablando de 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 personas que están vivas toditas Rico Carti Jesús Felipe Jesús más Juan Marichal Juan Marichal le dice a Peruchín Cepeda ¿para dónde tú vas? dice voy para la ópera uff te espero aquí no lo dejaron entrar entonces eso es en Estados Unidos hoy Estados Unidos tiene el primer presidente negro de 130 o 170 que ha tenido otro tema eh todavía yo no sé si hay un senador yo no estoy seguro de que hay un senador Obama fue senador ah bueno pero lo que te quiero decir es que le costó de Chicago de Illinois le tocó muchísimo el trabajo de romper esa barrera y no estoy hablando de hace 100 años el presidente Johnson fue que emitió un república un demócrata fue que emitió el realmente la proscribió la parte de la discriminación y del racismo entonces yo lo que quiero decir es un problema que uno vive y no es solamente racial y no es solamente en la discoteca y no es lo estamos viviendo en el diario lo vemos en el banco con las muchachas que te atienden lo vemos en el trabajo lo vemos en los anuncios clasificados de buena presencia no quieren decir de raza blanca pero claro de buena presencia entonces yo creo que como dice Greicy es un concepto de total discriminación es en la escuela es en la escuela es en la escuela yo creo que si el doctor Arisa Pereira se graduó en la escuela de López y Bor en España y cuando termina el curso que hacen una reunión con todos los egresados de ese posgrado que es la especialidad en psiquiatría le dijeron nosotros queremos ahora una entrevista particular con todos ustedes y le dieron tuvieron un conversatorio con los egresados y al doctor Pereira y le dijeron usted es psiquiatra usted va a tratar enfermedades de la mente de los que van a ir varios problemas porque este problema de raza crea mucho conflicto mental yo le digo en los dos y tu sabes lo que le dijeron le dijeron usted sabe que usted es negro usted sabe que usted es un psiquiatra negro lo que está diciendo Gracie no le dijeron usted es afroamericano porque eso eso se instauró porque la palabra negra se puso tan difícil en Estados Unidos que tuvieron que buscar ese vocablo entonces le dijeron usted sabe que usted es un psiquiatra negro entonces ese problema nosotros nosotros hasta la generación de los que fuimos a la universidad como nos decían como nos decían a nosotros los descendientes de árabes en República Dominicana turquitos gediondo a cebolla tuvimos que chuparnos eso porque eso fue lo que le enseñaron esos son tipos que llegaron aquí con pasaporte turco y son unos turcos come cebolla y tuvimos que romper eso con yendo la mayoría de los hijos nuestros se fueron a la universidad entonces ese tema yo creo que como Gracie lo dice yo creo que tiene que comenzar en la escuela pero es un tema que debe mantenerse en los medios de comunicación porque indica el momento por el que está pasando ahora mismo la sociedad con relación al mismo tema el hecho de que se presenten esa serie de situaciones en la sociedad nos indica de que no va bien y de que hay aspectos de que hay que cambiar y lamentablemente las comparaciones no son no son buenas pero muchas veces si uno habla con un nacional haitiano se siente por lo menos más acorde más satisfecho con su propia identidad que un dominicano entonces esa tendencia del dominicano de querer asimilar rápidamente otra cultura que ve España y ya viene hablando con la Z que se va no sé quién y viene hablando con otro acento y con otro idioma indica de que está fallando el sistema educativo y que hay que fomentar la identidad nacional en las personas yo entiendo que el tema de de la adopción del acento tiene mucho que ver con la ilegalidad el dominicano cuando viaja es muy proclive a lo que dice Greys inmediatamente asumen el hay bendito en Puerto Rico la Z en España el acento puertorriqueño en Estados Unidos pero tiene también una cosa es la integración ellos quieren en Puerto Rico que lo vean como un puertorriqueño y en España que lo vean como un español lo que pasa es que los dominicanos tenemos que decir que hay mucha proclividad dentro de los dominicanos a perder lo que es la identidad quizás porque quizás desde la escuela no se fomenta la necesidad de preservar lo que son los valores nacionales mire vamos a vernos al ejemplo de la televisión que usted mencionaba parte de los éxitos por ejemplo de una de una artista como Charitín Goico que ella habla con su acento y su modalidad de forma de hablar de dominicana sin asumir el acento fonético de los Estados Unidos a pesar de que tiene muchísimos años allá y quizás parte de eso es parte de lo que le gusta tanto a la audiencia de los canales que la contratan y también es bueno decirle que a veces ese asunto si no es cierto lo que dice Greicy de que hay que fomentar desde la escuela el asunto de cómo de eliminar lo que es la barrera de la discriminación en cuanto a posiblemente superioridad de un grupo étnico sobre otro pero también hay que tener pendiente de que a veces esas barreras de mental son a veces barreras psicológicas que se impone la gente en cuanto a lo que es no puedo hacer tal cosa porque soy negro porque soy afrodescendiente pero hay muchísima gente que ha logrado triunfar vamos en el mismo caso del cine del espectáculo no son barreras psicológicas es que eso se fomenta desde la escuela cuando usted va a una escuela pública y le dice a ese niño mire usted no puede venir con esos cabellos usted no puede venir con esas trenzas el niño va asimilando que hay algún problema con su cabello que hay algún problema con su afecto entonces eso no es al ser humano es la misma sociedad en el ambiente que lo forma lo que determina lo que es no es un asunto que viene con una condición con un condicionamiento psicológico es que esas cosas se fomentan desde temprana edad con una madre que le dice frente al niño no si tú hubieses salido un poquito lavadito hay una serie de conductas prácticas que son discriminatorias que la mucha gente la hace de manera cotidiana y no es completamente y no hablemos y no hablemos de las clases que no van a la escuela Prieto es comida de puerco el que no la hace a la entrada la hace a la salida esas son expresiones que no surgen de los blancos ¿eh? entonces yo creo que el tema ha sido suficientemente debate yo quiero decirle que el periódico hoy en su página 9 publica dos dos cosas una información formal y un aviso pagado yo quiero pedirle a toda esta gente que que le pone atención al tema migratorio y y al tema racial que aparece como información sanzonarán lugares públicos por discrimen ahí aparece Denisa Cruz y Altagracia Paulina Denisa Cruz Taveras la fiscal que es la fiscal y Altagracia que es la 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 directora de Pro Consumidor bien aparecen hablando y aparece la información y todo el mundo sabe lo que dice ahora a la derecha aparece un anuncio pagado que yo necesito después que termine el programa darle un poco de cerebro a este tema lo encabeza la USAID la agencia de los Estados Unidos aquí en República Dominicana y Sur Futuro el proyecto se llama Proyecto Alerta Joven convocatoria a participar consultoría para la obtención de 101 actas de nacimientos para jóvenes que residen con sus familias en las comunidades Quitasueño de Jaina y el Café de Herrera consultoría para la obtención de 101 actas de nacimiento para jóvenes que residen con sus familias en las comunidades Quitasueño de Jaina y el Café de Herrera la Fundación Sur Futuro institución co-ejecutora junto a sus socios en Jaina IDAC EPCA y Fundación Arcoiris del proyecto Alerta Joven ejecutado por Entrenas NSRL y financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID hace la formal invitación a consultores en el área de desarrollo a presentar propuestas para la obtención de 101 actas de nacimientos para jóvenes de las comunidades de Quitasueño Jaina y el Café los términos de referencia están en la página web de la Fundación Sur Futuro eso yo quisiera le pedí a Greicy que se quedara porque el tema que le quiero tratar quiero tratarle a ustedes en presencia de ella que tiene un programa en investigación que se llama El Verificador de Periodismo de Datos perfecto es decir es algo que es no es propio es una tendencia que hay muy sencilla ustedes se han fijado que nadie ha rebatido nada que se ha dicho porque ella usa los mismos datos con que nos alimentan no es verdad es verdad no es verdad o es verdad entonces lo que pasa es que hay un en el mundo de la comunicación se está fomentando como cada vez hay más conglomerados que son dueños de medios de comunicación se está fomentando el pensamiento único es decir medios de comunicación que defiende los intereses de esos conglomerados comerciales y también personales de familias que son muy adineradas y que en el mundo entero controlan los medios de información entonces que hace el periodismo de datos sacamos tiempo con las técnicas del fact check para verificar si esa información que ha publicado cualquier medio de comunicación cualquier agencia gubernamental es verdadera o si es falsa hay una información antes de yo entregarle estos datos a Greis que quería resaltar con respecto a algo que dijo es el monopolio de la información en República Dominicana recientemente la sociedad interamericana de prensa tuvo una reunión en República Dominicana regional y coincidió con el aniversario del periódico El Listín Diario Tradicionalmente los primeros de agosto con motivo del aniversario de la fundación del periódico por la familia Pellerano y en la exaltación de sus fundadores observen que este año hubo una variante muy notable en esa conmemoración resulta que la CIP va al Listín pero los dueños del Listín los cuatro dueños del Listín cuando termina el acto de creo que fue el Tedeum que se hace cada año o la reunión o la recepción lo que sea cuando termina la conmemoración los dueños del Listín se van a donde a donde el presidente Leónel Fernández que lectura yo le doy primero como llega el periódico El Listín a manos de los empresarios y esa configuración atípica de un diario nacional que es el decano si usted la coge encuentra tres empresarios y un político todo el mundo sabe que el político representa los intereses del sector peledeísta que es de Leónel y eso lo confirma la línea del periódico fíjense cómo ellos van a saludar el hombre que le hizo posible la obtención de ese medio no sé si fueron a visitar al socio o si fueron a visitar a darle las gracias al expresidente que le hizo pero de hecho estuvo dentro de las de los actos conmemorativos del aniversario no sé si fueron a ver al socio no nos vamos para allá los empresarios y ahí se ratifica más el que hay una alianza político económica en República Dominicana que es algo que decimos aquí y que ningún otro medio se va a mencionar ni siquiera lo van a contestar no lo van a contestar porque no conviene debatir ese tema con respecto a la publicación de Usai de que en los bajos de Jaina y el café de Herrera están haciendo un levantamiento para otorgar 101 actas de nacimiento yo quiero que el verificador pues vea esto que nos extraño mucho que no haya sido tomado en cuenta en el proceso de poner en vigencia el famoso reglamento para poner a funcionar el fallo del Tribunal Constitucional señores el gobierno de Danilo Medina el ministro de las Fuerzas Armadas Sigfrido Pared Pérez y un grupo de militares hicieron un levantamiento de las edificaciones y de los habitantes de nacionalidad haitiana residentes en las cinco provincias fronterizas desde el 2013 hasta el 2014 lo que se encontraba ahí quien dirigió la operación fue el ministro Sigfrido Pared y el CESFRON que dirige el general de brigada Santo Domingo Guerrero Clase que es y su asistente administrativo coronel Orlando Jerez con su encargada de estadísticas la señora Annie la licenciada Annie Anacaona Osoria realizaron este informe que no sabemos realmente por qué no ha sido difundido ampliamente es el mejor aporte a ese problema el equipo responsable en Montecristi el mayor Juan Pablo Soto Taveras en Dajabón el capitán Nobel Guerrero Evangelista el capitán Héctor Ferreira Segura el primer teniente la primer teniente Pamela la antigua Arnó la segundo teniente Yanicel Fatule Abreu en Elías Piña el capitán Geraldo Valdés Alcántara en Independencia el mayor Juan Adames Almonte y en Pedernales el mayor Aldo Ramón Fernández en qué consistió este documento se hizo en cinco provincias tiene yo quisiera una camarita tiene en fotografías las viviendas y los ciudadanos que viven ahí al final de cada provincia un resumen por provincia quisiera pedirle a Melvin que nos muestre esta joya de trabajo de campo que se hizo para un levantamiento en nuestra frontera no sabemos por qué estamos en Quitasueño buscando 101 acta de nacimiento si tenemos más de 12.000 personas en la frontera aquí está con fotografía color de cada persona la vivienda y les voy a leer como una muestra por provincia al azar al azar algunas de las informaciones que aparecen provincia de Montecristi ocupante de la vivienda Katy Yang no trabaja 33 años residente de manera ilegal en Manzanillo barrio Los Barrancones vivienda ocupada por 3 personas un hombre una mujer una niña que no posee sus vacunas sabe leer y escribir una habla español la vivienda es alquilada desde hace 10 años construida de madera y sin posee letrina no compartida la basura recolectada es recogida por el ayuntamiento el agua que utilizan es de la llave pública cocinan con carbón el alumbrado es con energía eléctrica el propietario de la vivienda es el señor Elías García residente en Los Barrancones ese es un solo una sola eso es en Montecristi en en Dajabón una al azar aquí está ocupante Alexis Anthony Tejada trabaja en el ayuntamiento tiene 54 años residente de manera ilegal en la laguna Loma de Cabrera Dajabón vivienda ocupada por 6 personas un hombre una mujer cuatro niños y niñas ninguno posee vacunas saben leer y escribir hablan español la vivienda es propia ocupada desde hace un año construida de madera y sin posee letrina la basura recolectada la queman el agua que utilizan es vía del acueducto cocinan con gas y leña el tipo de alumbrado es con lámparas la pareja es de nacionalidad dominicana ahí está la fotografía de la vivienda eso es Dajabón vámonos a Elías Piña Elías Piña aquí hay otra 22 Yossi Contreras agricultor de 20 años residente de manera ilegal vivienda ocupada por 4 personas un hombre una mujer dos niños o niñas que poseen sus vacunas hablan español vivienda es prestada ocupada hace 4 años construida de madera y agua la basura recolectada la queman el agua que utilizan es tomada de un río cocinan con leña tipo de alumbrado es energía eléctrica no ofrecieron datos del propietario Elías Piña Elías Piña independencia independencia aquí está ocupante blanco blanco yes agricultor 46 años residente de manera ilegal en los quemados parte atrás y maní familia compuesta por 6 personas un hombre una mujer cuatro niños y niñas todos poseen vacunas todos hablan español ninguno sabe leer ni escribir la vivienda es prestada ocupada desde 12 años posee letrina la basura recolectada la queman el agua es de la llave pública cocinan con leña el tipo de alumbrado es con lámpara construida de concreto y sin el propietario de vivienda es Antonio Nova un dominicano de 67 años que reside en Santo Domingo eso es en independencia esto es independencia y vamos a ver pedernales pedernales aquí está ocupante Francia Adonis ama de casa 30 años dominicana residente de manera ilegal en el barrio Las Mercedes familia compuesta por 7 personas un hombre dos mujeres cuatro niños poseen vacunas hablan español saben leer y escribir vivienda propia ocupada desde hace 8 años posee letrina construida de concreto y sin la basura la queman el agua que utilizan es de la llave pública cocinan con leña y el tipo de alumbrado es energía eléctrica esas son las 5 provincias ahora el resumen de el trabajo hecho por las fuerzas armadas es un trabajo que está hecho por provincias y finalmente el resumen general por municipios habitantes por municipios aquí está el total general 320 mil personas en Montecristi Dajabón Elías Piñas Jimaní y Pedernales fueron levantados habitantes censados nacidos en el extranjero de los 320 mil habitantes de esos municipios 35 mil 390 nacieron fuera y 12 mil 642 son habitantes que reciben dentro de los límites de 15 kilómetros censados por el sefrón resultados finales familias 2420 agricultores 1026 chiriperos 306 comerciantes 226 amas de casa 638 trabajadores de la construcción 43 ninguna ocupación 11 mineros 22 y empleados privados 11 cantidad de personas que ocupan las viviendas por municipios totales 12 mil 642 habitantes ocupan en total viviendas 3 mil 252 hombres 3 mil 176 mujeres 6 mil 214 niños 3 mil 902 poseen vacunas 8 mil 437 hablan español personas que saben leer y escribir 432 calidad de residentes de esas familias en la vivienda ocupada 2 mil 232 viviendas 108 compartidas 2 mil 420 total de familias que viven en la 2 mil 232 viviendas 1 mil 200 alquiladas 871 propias y prestadas 309 recursos sanitarios letrinas 1734 inodoros 169 no tienen 329 y letrinas compartidas 257 como eliminan la basura la queman 1269 el ayuntamiento las recoge en 825 la tiran al patio 233 y la tiran al río 93 medios que utilizan para abastecerse de agua para consumo humano y formas que utilizan para cocinar sus alimentos de la 2420 siempre son 2420 viviendas 830 tienen agua del acueducto 1148 de la llave pública 442 del río o del pozo 693 carbón 1451 con leña y 276 con gas licuado de petróleo material que predomina en la construcción de vivienda de zinc 154 de madera y zinc 1139 de concreto y zinc 689 de concreto 22 y de tejemaní tabla y agua y cana 228 medios que utilizan para el alumbrado de 2420 1544 tiene energía eléctrica lámparas o velas 876 eso está también en porcentajes y nosotros los invitamos a que estudien ese asunto porque es un caso inexplicable el que en una regularización de ciudadanos exista este documento de este año que ningún organismo internacional ninguna agencia ONG haya tomado en cuenta porque ahí está la verdad esos eh 320 mil cuánto qué cantidad de de personas fueron 12 mil y pico 12 mil cuántas son dominicanos ocupación o jefe de hogar eh fueron 2240 viviendas 2420 familias 2420 que viven en la 2220 viviendas aquí está habitante 12 mil 642 personas ajá cuántos son dominicanos yo creo que todo no no porque usted le dio un dato en el yo te lo voy yo te lo voy si usted le dio un dato en el que establecía qué porcentaje eran el nacimiento el que dice pero si tú lees por ejemplo aquí te das cuenta que tienen muchos años viviendo ahí si no 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 es que usted fue muy específico porque ahí hay un dato yo no el estudio yo te lo voy a dejar no lo que le quiero decir es que escuché un dato ahí que usted leyó que demuestra que no hay una invasión no es que yo no yo te quiero decir una cosa yo no quiero yo quiero otro hijo que preocupa que hay una alta tasa de fecundidad de fecundidad aparecen muchísimas cosas escuché un dato que demuestra que hay un sistema sanitario precario de que hay un alto nivel de pobreza de que no hay agua potable yo te comprendo porque es bueno los datos no pero yo te voy a decir algo más en beneficio de eso yo ya hay un fan estudio que falta y es ese mismo estudio de los dominicanos que viven en esa zona yo tengo la sospecha de que están viviendo en las mismas condiciones el fronterizo pero hay gente que tiene su casa alquilada y se fueron si pero ahí hay un proyecto fronterizo que tiene el CENFRON las fuerzas armadas junto con los ricos no ese es otro ese es en Elias Piña ese es Macacías si pero Macacías ese es Macacías los datos que se recolectaron para fomentar Macacías demuestra que los dominicanos y latino están en la misma condición de explorar perdón perdón porque eso merece un estudio no solamente un programa de verificación sino lo que ella acaba de decir una serie de cosas que se desprenden de esa información y preguntas que surgen que yo creo que lo que hemos hecho nada más es entregarte esto para ver hasta donde nosotros podemos hacer quizá un canal de televisión 24 horas durante 24 años porque ahí hay suficiente trabajo dime mire que además de la pregunta que se cae de la mata doctor de ese estudio de por qué no ha sido tomada en cuenta por el plan de regularización siendo dando tanto datos tan específicos también por qué el ministerio de la fuerza armada asume hacer una investigación desenvergadura y de paso mire está asumiendo funciones que son de la oficina de estadística de salud pública y está asumiendo funciones de muchas otras carteras oficiales que se deberían haber sido las encargadas de hacer ese levantamiento doctor pero yo creo que el militar en la frontera es la primera autoridad por tradición es la unidad especializada para controlar la frontera tiene que levantar la frontera para tener un plan de logística de cómo auxiliar seguridad pero ¿qué amenaza la seguridad representa a esa gente? o sea simplemente decir lo tenemos ubicado lo que yo quiero decir es que el trabajo tuvo el apoyo del gobierno el ministro que yo pensaba que la secretaria que la esta gestión no había dicho nada hizo el trabajo más importante que se ha hecho aquí porque le da pie a todos estos organismos de que tengan una base para comenzar y no comenzar en con 101 personas en 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 el café de Herrera pero yo creo que ahí está el asunto y sobre eso aquí se va a hablar mucho quiero decir otra cosa Estados Unidos tiene los comandos militares divididos en el mundo el comando sur es decir el sur de los Estados Unidos hay un jefe de comando que se llama el jefe del comando sur de los Estados Unidos de América el actual jefe de ese comando se llama el general John Kelly que por cierto lo he visto en dos ocasiones junto al ministro al ministro de las fuerzas armadas aquí en República Dominicana ese comando sur y John Kelly es un general de cuatro estrellas activo y si no se trata de un viejo que ya está sacando un perrito a mi lado se trata del general que dirige las fuerzas armadas en Estados Unidos en una revista que se llama Military Times el hombre da unas declaraciones sin precedentes y que pone en tapete y que pone en cuestión mejor dicho la política estadounidense en la zona y dice que los problemas de América como drogas guerrillas los menores que llegan a las fronteras estadounidenses se debe a una demanda insaciable de la sociedad norteamericana en el consumo de drogas no lo está diciendo Chomsky ni lo está diciendo Putin lo está diciendo el jefe de comando sur de los Estados Unidos demanda insaciable de la sociedad norteamericana que Estados Unidos tiene por sustancias producida por esos países e incentivados por la demanda de esa sociedad porque el producto que no tiene demanda no tiene oferta entonces ese trabajo es algo también para uno darle seguimiento ellos dicen que eso se combate en una operación conjunta y que en Colombia después de la llegada de Santos y más bien del operativo que eliminó a Escobar Estados Unidos se dio cuenta que tenía que pasarle tecnología a los países como lo tiene Colombia que está dando un paso a cambiarse como sociedad nosotros tuvimos una experiencia aquí con el señor Quirino y es que esa operación la hizo la DEA sin la colaboración o con muy poca colaboración de autoridades dominicanas eso fue una operación DEA en la República Dominicana por desconfianza de esa institución pero oigan quien tiene desconfianza el que representa una sociedad insaciable está dicho yo quiero felicitar al general ese que no lo conozco y quiero felicitar a Sigfrido Pared Pérez por el levantamiento de fronterizo que hicieron las fuerzas armadas el hay un anuncio que dice que ciertas aplicaciones ¿cómo es? ciertas restricciones aplican en todo eso ciertas restricciones el señor Víctor de Aza fue electo y no me explico por qué nada más aparece en los medios sociales secretario ejecutivo de los ministerios de los municipios no sabemos por qué los municipios no han dado a conocer que siendo los municipios una fuente de política y de controversia hayan elegido un hombre por unanimidad perredeísta que es raro ¿verdad? hoy se reúne el comité político del PLD yo creo que hay una oportunidad buena para trazar una línea de reinvención del PLD el PLD tiene que reinventarse porque no puede tener la responsabilidad de dejar un país en manos de un desastre que ni siquiera se han puesto de acuerdo entre sí no tratan los problemas nacionales solamente se acusan mutuamente yo creo que esa reinvención estoy seguro que puede asumirla Leonel pero no debe asumirla Leonel quien le debe asumir es el hombre que se va el 16 de agosto del 2014 que Danilo el PLD tiene que pensar seriamente en que ese partido tiene que reinventarse sin demagogia porque lo que recibió Danilo señores hoy que vimos el ciclón eso no tiene todos los gobiernos reciben problemas del gobierno anterior todo el mundo lo sabe el problema bancario Hipólito el problema de Hipólito Leonel todo el mundo recibe cosas pero miren Danilo recibió una cantidad de obras iniciadas y no terminadas obras inconclusas pero inauguradas cosas que no estaban terminadas inauguraron no hable para cobrar comisiones forzaron las ubicaciones y comenzaron a entregar escuelas politécnicos hospitales sin terminar que todavía hoy no están abiertos todos tienen el 4% que tan pronto tomó posesión se lo metieron por la nariz sin tener todo presupuestado de cómo se iba a gastar y estamos inventando en el 4% el problema de la migración de la sedulación que nos han crucificado en los organismos internacionales y parte de la bendita sociedad civil dominicana que se ha prestado a llenar sus papeles una lucha de género sin precedente que ocupa la prensa todos los días de un embajador que de buenas a primeras se ha convertido en la primer fuente de noticias en la república dominicana un código laboral de que no se han puesto de acuerdo un gabinete cautivo que obliga al gobierno de Danilo a mantener en el poder a mucha gente del gobierno pasado porque son peledeístas y porque son aliados un presupuesto que cada día tiene que ser más alterado por préstamos el tema de Barrigol que se comenzaba a recibir dinero en el 16 tuvo que rediscutir el contrato para comenzar a recibir recursos ahora ahora aparece el tema de Loma Miranda la seguridad social es un desastre y las AFP no saben lo que van a hacer con los fondos había una sequía y ahora hay una tormenta una sequía que mermó mucho y que va a mermar mucho la producción y el 9-11 fue implementado al vapor porque la delincuencia aumentaba cada día entonces esos vientos que soplan y que Leonel Fernández anda averiguando para donde soplan yo creo que la principal tormenta el ojo de la tormenta es Leonel por tanto Danilo tiene que tomar esa decisión si solidarizarse con su compañero de partido o iniciar una reinvención y reestructuración de un partido con gente que tienen que actuar en forma diferente que hasta ahora solamente ha primado su interés personal tienen una familiaridad con el cargo sin presidente yo creo que ese es un tema que el presidente tiene necesariamente que enfrentar porque no hay otra persona imagínese usted que la gente de Hipólito le diga tú gana como quiera tú gana como quiera pero mira que Luis Abinader es joven nada de Luis Abinader tú gana como quiera y Miguel Vargas este partido es mío me lo dio Leonel yo me quedo con mi cosa y el PLD va en coche pone cualquier candidato hasta temisto Clemontal le gana al PRD que mucho decir pero gente que tienen 16 años en el poder 16 años en el poder más de 10 personas a nivel ministerial sin contar lo que nos da la prensa con el encargado de la oficina de administración pública que el mejor lugar para trabajar en República Dominicana es el gobierno y que hay 500 mil personas que han salido de la pobreza que coincide con la misma cifra que coincidencia míralo ahí salen de la pobreza más de 500 mil dominicanos el mismo día y en el otro periódico en República Dominicana es el mejor lugar para trabajar pero seguro son los mismos 500 mil que han mejorado su situación los miembros del distinguido partido de la liberación dominicana no es así pero es así no es así no debe de ser así pero yo pregunto toda la vida la gente decía me voy del correo me voy de la aduana me voy del gobierno porque conseguí un trabajo en el sector público ahora es al revés me voy para el gobierno porque yo soy del partido y voy a trabajar me van a dar otro sueldo lo del tema de la pobreza es un estudio para justificar la entrega del recurso a través de la tarjeta solidaria es verdad tampoco es verdad lo de la solidaridad tampoco es verdad ahora lo de lo de los empleados públicos que dice el señor Ventura Camejo bueno está bien él es el que tiene sus datos yo lo que me apeno es que los ministros no le hacen caso a Ventura Camejo con ninguna de las resoluciones que ha emitido el ministerio de administración pública ese tema de la doble nómina todavía sigue ahí como si nada porque eso es político entonces tú tienes el caso de Carlos Morales que hoy estamos hablando entonces que Ventura Camejo que no me habla a mí que la mejor donde se trabaja mejor es en la administración pública porque ese no es el tema que le interesa a uno el tema es ver si ha podido controlar esas dobles al doble picoteo que hay en todos los ministerios y no te pares esas nóminas especiales hasta en lo social hasta en lo social hay doble Greicy hasta en lo social hay gente que están cobrando en dos sitios señores Carlos nosotros tenemos algunos ya